Continuamos aquí en Para Toda Mujer, seguimos con la licenciada Marinoni. Licenciada, y el tema de la postura, que los chicos después vienen, que les duele la espalda, que les duele la nuca, que les duele la cabeza, ¿cómo tenemos que trabajar eso? Primero vamos a hacer hincapié en algo, la postura es poder sostener una postura o mantener, ya sea en posición sedente o bípeda, contra gravedad. Y cuando hablábamos de esto de los niños, vamos a pensar que los niños son muy chiquititos para el mobiliario de la escuela primaria. Habíamos traído una foto. Unas imágenes, tenemos a ver, señor director, si vemos ahí. Cómo incide la postura. Bien. Bien, ahí tenemos lo que es el control postural. La postura, ¿qué es lo que me va a ayudar? En la foto, ¿qué es correcto? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos 90 grados en la articulación del tobillo, las rodillas, las caderas. Fíjense en todas las adaptaciones que hicimos para lograr que la silla esté más o menos acorde a la altura de la mesa. Fíjense en la ubicación de los codos. Pero le pusimos ahí, le pusiste un almohadoncito. Le puse un almohadón, le puse un apoyapié. Entonces tenemos una postura correcta y la atención, ¿dónde va a estar focalizada? En la copia de Pizarro, en día, en lo que estoy haciendo. Bien. Cuando no tenemos esas posturas correctas, tenemos esos niños que se acuestan sobre la mesa. Esos niños que necesitan el apoyo del brazo para sostener las posturas. Muchas veces porque el mobiliario no es el adecuado. Pero también muchas veces puede ser porque el tono muscular es bajo. Porque tenemos algún trastorno del procesamiento de la información sensorial. Entonces, acá, ¿qué es lo importante acá? Porque la información de cómo está mi postura me la va a dar el sistema visual, el sistema vestibular y el sistema proprioceptivo en integración con todo lo que es el sistema nervioso central que me va a decir cómo está mi postura con respecto al objeto. Bien. Si tenemos un niño que el pie no le llega al piso, ese apoyo plantar que me va a mantener, me va a sostener una postura erguida, va a hacer que mi atención se focalice en sostener todo el tiempo esa postura. Bien. Y tenemos muchas veces los niños que se mueven en los bancos, que se paran. Entonces, nosotros siempre sugerimos los recreos sensoriales. Es decir, ¿qué es eso? Cada determinada cantidad de tiempo, poder darle la posibilidad al niño que se levante, que dé una vuelta, organiza nuevamente su sistema a través de la información proprioceptiva, de decir, ¿dónde está mi cuerpo con respecto al espacio? Me puedo volver a sentar y seguir haciendo la actividad. Perfecto. Por eso siempre es necesario que los niños salgan al recreo, que corran, que caminen y vuelven con otro alerta para seguir estudiando. Recordemos que la jornada es más extensa, los procesamientos a nivel cognitivo de mantener la atención para estos aprendizajes pedagógicos se puede ver alterado por esta postura. Bien. En sostener, por ejemplo, con los músculos abdominales, la postura. Entonces, mucho tiempo esta atención está sostenida en los músculos abdominales y no en lo que tengo que hacer a nivel pedagógico. Perfecto. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que nuestro hijo, nuestra hija está fallando en algo? Puede ser en el tipo de agarre que tiene. Bien. Uno mira un cuaderno de un niño de primer grado, la letra, las omisiones, cuando escribe en espejo, cuando no puede respetar los márgenes. Por ejemplo, cuando copia todas las palabras seguidas y en los espacios correspondientes. La organización del niño con la cartuchera o cuando pone la cartuchera y el cuaderno en el banco y se le empieza a caer todo y no se puede organizar. Bien. Y es donde le vamos enseñando qué sacamos primero, cómo vamos sacando. Bien. Lo que hablábamos de la cartuchera, el impacto visual inmediato. Abro y sé qué es lo que quiero y le enseño que vuelvo a cerrar. Entonces, me ocupa menos lugar en el banco. Bien. Bien, perfecto. Y enseñarles a los chicos que no pierdan los lápices, licenciada. Por eso es importante que ellos preparen sus cosas porque yo sé qué es lo que llevo y sé qué es lo que tiene que volver. Y también es el trabajo de la responsabilidad de qué es lo que tengo y cuidar cada uno de mis útiles escolares. Bien, perfecto. Licenciada, clarísimo. La verdad, un placer tenerla en el programa y vamos a seguir hablando porque desde el área de terapia ocupacional se puede hablar de muchísimas cosas. Así que, bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un gusto, nuevamente. La invitamos ahora a que veamos esto que tiene que ver con el taller, con lo que es arte y decoración, con nuestra querida Cecilia Guillot, que va a estar este año acompañándonos nuevamente. Vamos a verlo. Hola, Susi. Comenzamos el año con una técnica nueva. Es un decapado. El decapado es una técnica rústica de desgastado de la madera. Se lo puede realizar sobre cualquier superficie, preferentemente sobre madera con beta, es donde mejor se realiza el trabajo porque queda a vista la madera y el blanco, que es lo que más se usa, pero se puede decapar en cualquier color. Tenemos diferentes tipos de decapados y falsos decapados. Vamos a ver en cuadros realizados en paredes, que son falsos decapados combinados con aluminio. Y podemos ver también en objetos como bodegas, faroles, sillones y mesitas. Bueno, ahora vamos a hacer una demostración muy simple y sencilla de lo que es un decapado. Puede ser un decapado sobre un fibro fácil, que es una madera MDF, de las más económicas, que le da una base de pintura látex o acrílica blanca y lijamos. Vamos, siempre se lija, siempre se lija a sentido de la beta de la madera, nunca al través. Se va marcando con un trapito húmedo, vamos limpiando y se va notando el raché que queda en la madera. Quedaría así, es una manera de decapar. También se lo realiza con vela. Se realiza en la pintura, se aplica la pintura, se aplica vela y se lija. Para hacer un falso decapado, en este caso, hemos oscurecido la madera con betún de judea. Betún de judea, un poquito de aguas ras, hemos envejecido la madera para lograr una oscuridad. Vamos a trabajar con pincel seco. Vamos a pincelar siempre en el sentido de la beta de la madera. De la beta de la madera o de la pincelada, en el caso que estamos haciendo un falso decapado. Se desgasta un poquito. Siempre en el sentido de la beta de la madera. Desgastamos un poquito. Limpiamos la madera. Todo esto se seca rápidamente. Y colocamos el barniz. El barniz es un barniz transparente, satinado. Dejamos secar y esto, una vez seco, queda transparente. De este nuevo año comenzamos con esta técnica que es muy veraniega porque es para casas, para exteriores y para lugares abiertos donde más se usa el decapado. Como en este caso, estamos en un quincho, en un asador. Así que, bueno, les mostraremos todos los objetos y todo lo que tenga que ver con esta técnica. Gracias, Susi. Nos vemos la próxima. Una maravilla, ¿eh? Una maravilla como todo lo que hace Cecilia Guillot. Así que, bueno, divina ella. Me regaló un cuadro para mi casa. Todavía no lo colgué, Cecilia. Ya lo vamos a colgar espectacular. Así que un beso muy grande para ella y para todas las chicas que la acompañan en el taller y en un seminario que también va a arrancar, que ya le vamos a estar contando en el próximo programa. Lo habíamos adelantado. Estamos ahora con la doctora Eugenia Gauna. Doctora, un placer tenerla aquí en el programa. Muchísimas gracias. Hola, Susi. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Y esto que todo el mundo, uno lee en los diarios, se escucha en las radios, vemos en las teles, el coronavirus. Que todos estamos con mucha paranoia, con mucho temor. ¿Qué está pasando? Primero, ¿qué es el coronavirus? ¿Cómo lo podremos definir, Doc? El coronavirus es un virus que ya existe hace muchos años atrás. Se dio en un tipo de coronavirus, un tipo de enfermedad en Medio Oriente hace unos años atrás. Sí. Pero bueno, se hizo famoso ahora porque a fines del 2019, en un mercado de China donde venden animales, se enfermó un grupo bastante importante de personas con problemas respiratorios. Llamó la atención eso de que vinieran del mismo lugar y que consultaran con síntomas similares. Ahí es cuando se los empieza a estudiar y se detecta que eran portados del coronavirus. Sí. El coronavirus generalmente está alojado en los murciélagos. Cuando el murciélago defeca sobre las plantaciones o sobre el pasto, los animales pueden ingerir eso y transmitirlo. En el medio de esta pandemia estaba uno de los animales que es exóptico en China, que es el pangolín, pero en realidad hoy en día no se está comprobando que haya sido el transmisor. Se lo vende por su piel y por su carne y aparentemente era como el medio en el cual el virus usó para transmitirse entre lo que eran los murciélagos y el humano. Bien. Luego se empezó a comprobar que no, que la transmisión también se podía dar de persona a persona. Y ahí es cuando empiezan a estudiarlo, pero hasta que se logra detectar todo este camino que toma meses, la diseminación ha sido impresionante. Increíble. Como se disemina por la vía aérea, estornudo, toso, escupo, toco secreciones de mi nariz o de mi boca y toco otros lugares, puedo diseminar el virus. Cuando yo lo incorporo a mi organismo, este virus me puede dar sintomatología respiratoria, lo que decimos alta, estornudo, resfrío, dolor de garganta, fiebre. Y la diferencia con otros virus, porque si estamos aquí para hablar también, por ejemplo, de sarampión y de dengue, que son todas enfermedades virales, es que en el caso del coronavirus tenemos que haber tenido un antecedente de 15 días antes de haber viajado a zonas donde están determinadas las endemias. Bien. Llámese China, llámese Tailandia, Singapur, ahora estamos con Italia, España. Entonces, el virus tiene un periodo de incubación entre 6 días, 12 días, o sea, entre una semana y dos como la mayoría de los virus. Bien. En ese tiempo se me replica en el organismo, puedo no tener ningún síntoma y estar siendo portador de ese virus. Y al tener el virus sin síntomas, puedo estar contagiando a la vez. Exactamente. Entonces, es ahí que se ha hecho esta gran diseminación de este virus, porque lo trasladamos los humanos, no nos damos cuenta, hasta que empezando a hablar de esta enfermedad, empezamos a tener en cuenta los síntomas, así como lo tenemos cuando hablamos de sarampión o cuando hablamos de dengue. Bien. Ahí es cuando nos permite consultar. El caso que tenemos ahora en la Argentina es un ejemplo, en el sentido de que este hombre venía de una zona, declarada dentro de todo con casos, empieza con los síntomas y esta persona absolutamente en ese momento consulta ante esta sospecha. Y es ahí como se lo aísla y se lo empieza a estudiar. Bien. Perfecto. Vamos a seguir hablando de esto, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Para Toda Mujer y vamos a continuar hablando del coronavirus. Dengue, que hay muchísimos casos aquí en Santiago también y del sarampión. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!